El sábado al mediodía el hipódromo general Belgrano nos entregó una jornada diferente con el remate de los potrillos hijos del gran Chevillard. Luego de degustar un exquisito lunch, Aldo Prates y Carlos Bravo fueron los que llevaron adelante la subasta de los nueve ejemplares, los cuales encontraron nuevos dueños en su totalidad. El gerente de la concesión del hipódromo, Ernesto Silvestri, nos hace un resumen de lo acontecido. Ha terminado el remate, bueno, ¿qué balance se puede hacer del mismo? Buenas tardes. Bueno, creo que colmó las expectativas. La idea nuestra desde el principio que decidimos comprar estos potrillos para hacer la polla el 25 de mayo era, bueno, salvar los costos. Bueno, creo que se llegó a eso. El remate creo que salió a un promedio de 12.000 pesos, 13.000 pesos los potrillos. Bueno, haciendo hincapié en el gran premio Provincia de Misiones para el 25 de mayo, que va a ser una bolsa de 34.000 pesos, creo que es un número muy importante. Y bueno, y es la forma que estamos poniendo para el tour de Misiones para que, bueno, empezar e inculcar a la carrera a la distancia, ¿no? Yo estaba observando, haciendo un balance rápido de los compradores. Seis son de Posadas, uno del Chaco y dos de Santa Fe. No deja de ser importante también que gente de otros puntos del país, de otras provincias, limítrofes casi con la nuestra, estén también participando, ¿no? Sí, bueno, este fue un proyecto de unir todo el litoral. Bueno, desde ahí estamos viendo que quiere decir que estamos trabajando por el buen camino y bueno, haciendo que los potrillos creo que salieron en muy, muy precio. Hoy 10.000, 12.000 pesos creo que no es mucho para un caballo de carrera. Con los pedris que tienen, bueno, esperamos que lleguen todos para correr el 25 de mayo en buen estado y bueno, y que gane el mejor, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.